Hoy prendo mi escorial y les cuento esta historia. Pia, ¿podrás decir los ingredientes? Tipo, dale, yeti. Papá. Por esas cosas que solo entienden los adultos. Manteca. De chico mi papá se fue de casa. Ajo. Mi vieja, mi mamá, se tuvo que poner la casa al hombro. Cebolla. Ahora pienso, qué coraje. Marrón. Sola criando a dos nenes chiquitos. Tipo, carne picada. Pareciera que fue ayer cuando recuerdo que viajábamos durante horas. Un caldito. En tren y después en micro. Para comprar materiales que después ellas con sus manos transformarían en aritos y collares. Con esto ponía un plato de comida en la mesa todos los días. Para que después nosotros, angustiados por la falta de ese padre, no quisiéramos comerla. Pero con esa magia que solo las madres tienen, inventó esta receta que marcaría nuestra infancia. Los niditos de amor. Y nos pidió que no estemos mal. Dos huevos. Que mientras ella estuviera con nosotros en su nido, jamás nos iba a faltar amor. Pedile a tu vieja que te haga esta receta. Y si ya no está, hazla y acordate de ella. Híbrido.